Hemos llevado a cabo una primera fase de la remodelación de la planta para ampliar la producción de 6 estómetros a 12 estómetros cúbicos. Unos trabajos que, como ya se ha dicho, han finalizado el pasado mes de mayo de manera satisfactoria. La segunda fase ya está en marcha también, que permitirá triplicar la producción inicial, llevándola hasta los 20 estómetros cúbicos, que estará finalizada a principios del año que viene, a principios del año 2025. Con esta producción de agua desalada vamos a cubrir entre el 15 y el 20% de todo el agua que demanda la Costa del Sol.